Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Llegó el viernes, son las 10, tenemos data y la compartimos. La información que necesitas para cerrar la semana y planificar tu descanso. Isabel Vila, Norma Tarsi y Andrea Delfino en... Hola, buenos días, bienvenidos a Tenemos Data en este viernes 21 de junio. El primer día... ¿Empieza el invierno? Empieza el invierno. Oficialmente empieza el invierno. Buenos días, Isabel Vila, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días, Julia Sánchez, nuestra operadora. Bueno, tenemos, como te decías recién, hoy es el 21 de junio. A las 12.54 del mediodía, hora de Argentina, el sol alcanzará su máxima declinación con respecto al ecuador terrestre. Será el día con menos luz solar, o sea que el famoso día más corto del año... Es hoy. Es hoy. El fin del otoño y el principio del invierno que transcurrirá días crecientes hasta que llegue la primavera. El equinoccio de primavera será el 23 de septiembre a las 7.50. Para los antiguos, el solsticio de invierno marcaba una fecha de alegría en la que el sol, tras su agonía, moría por un día para lentamente renacer y cumplir un nuevo ciclo vital. Así que, bueno, hoy es el día más corto del año y después, bueno, comenzarán minuto a minuto en Crescente. Veremos si va a ser también el invierno más frío de los últimos tiempos. No pinta, ¿eh? No pinta, sí. Bueno, ¿vamos a las noticias? Vamos a las portadas. Yo tengo acá la portada del diario Clarín y el título principal dice que Máximo Kirchner y otros dirigentes de la Cámpora irán con masa en la provincia de Buenos Aires. Otro título es, para los que les interesa el deporte, lo he dicho por Lionel Messi. Sí, estamos complicados. Parece que tiene que ver con los resultados de los últimos partidos. Bueno, el presidente Mauricio Macri apuntó contra Moyano y habló de la patota del transporte ayer en un acto realizado en Rosario. Sí, no lo entendí mucho eso del escenario que eligió, ¿no? No que no... no hablo de los dichos de Mauricio Macri. No sé si el escenario me hizo un poco de ruido, ¿no? Que hablara de la patota sindical en un colegio en el día de la bandera. Bueno, tenemos un antecedente de que en una escuela salíamos desde ahí a la estratosfera y desde la estratosfera... Por eso, bueno... Era una locura también. Sí, era una locura también. No era tampoco el escenario... Lo que pasa es que, bueno, a mí tampoco me parece que fuera el escenario adecuado, pero no sé. Me digo que esta mañana, viniendo en el subte de la línea C que uné, retiro con Constitución, pensaba también en las mafias del transporte, porque lo único que hacen es jorobar a la gente. El subterráneo estaba hoy 10 minutos, después paraba otros 5 minutos en otro lado. ¿Era por un problema sindical? Sí, siempre tienen un problema... No, no, nadie dijo nada. No, ni te dicen sale 10 minutos más tarde, entonces vos podés tomar otra opción, inclusive salí caminando, si nos vas a una estación más o menos cerca. No, no, nada. El pasajero es el pasajero es el rehen siempre. Bueno, sigo con las tapitas de los diarios. Vamos a terminar la de Clarín, que hay un título internacional preocupante, que dice que Irán derribó un dron de Estados Unidos y se crea tensión entre Irán y los Estados Unidos. Estos chispasos siempre después terminan involucrando al resto del mundo. Y una nota que tiene que ver con la forma de comer de los argentinos, un relevo que hizo una consultora, indicó que los negocios dedicados a la venta de productos dietéticos han crecido muchísimos en los últimos años. De tres millones de clientes, llegaron a contabilizar tres millones de clientes fieles en un periodo de dos años. Bueno, hay una nota editorial de Fernando González, emerge el rostro verdadero del kirchnerismo, y otra fractura y otra operación sin tenis, una foto del tenista del potro con sus problemas de rodilla. Sí, lo vi que nuevamente tuvo problemas en sus rodillas. Bueno, nosotros vamos a La Nación, en la edición impresa de La Nación, La Tapa. Bueno, por supuesto que también se toma el tema del ataque o del discurso de Macri a Moyano en el Día de la Bandera. Otra nota, el gobierno busca mejorar su imagen entre los jóvenes, que es el tema que preocupa al gobierno, porque aparentemente hay un segmento de jóvenes entre 15 y 25 años que arrojó el resultado inquietante sobre su vínculo con la política, porque el 68% se consideran insatisfechos con la democracia, eso es peligroso, ¿no? Pero al mismo tiempo confían en poder cambiar ese déficit a través, a través del voto. Otro tema es el conflicto gremial que afectó a 149 vuelos. Hay un problema con los controladores, un problema gremial, una medida de fuerza, donde ya dieron como un cronograma de los días que van a estar afectados los vuelos. Ahora en el curso de la mañana le vamos a dar a nuestros oyentes ese cronograma para que tengan en cuenta. Una nota que es bastante destacada también en la etapa de la Nación es la reconversión de las ferias americanas, el interés de la gente por comprar ropa usada. Yo creo que está muy disfrazada la nota, porque no es la reconversión de las ferias americanas, sino el costo de la ropa hace que la gente... Es decir, es tan cara la ropa que la gente se está volcando a comprar ropa usada. Me parece que no es una moda, no creo que nadie compre ropa usada por moda, sino comprar ropa usada, porque si vos no te alcanzas para un jean nuevo, te vas y te compras un jean usado, pero no por moda. Cerca del abismo, es otro título de la etapa de la Nación, que habla de la selección. La selección está, bueno, acá seguramente en el programa que nos sigue a nosotros con Horacio Pagani. Lo van a poder analizar mejor. Nosotros nos limitamos a leer los títulos de los diarios, porque dice que, bueno, si en un plan consistente la figura del técnico Scaloni es el foco de todos los debates. Hay otro título en el diario, en la etapa de la Nación, Fuerta reclama en monte a un mes de la masacre. Bueno, estos son los principales títulos del diario La Nación. Bueno, vos sabés que hoy un día políticamente va a ser un día bastante ajetreado, porque esta noche se cierran finalmente las listas de candidatos a diputados. Y vos sabés que casi todos los partidos ya definieron a sus candidatos. Con lo cual mucha gente se pregunta, ¿para qué las PASO que se van a hacer en agosto? Que salen la friulera de 4.200 millones de pesos. Hay una ley para hacer este PASO con la que debieran de cumplir todos y debiera no admitirse que presenten o se suspenden las PASO, que es una parodia o directamente se impide, se prohíbe que los partidos... Las PASO es como una encuesta previa a las elecciones. Claro, pero cuesta mucho dinero. Claro, sí. Y además la finalidad de eso era que se eligieran democráticamente los candidatos. Cuando acá los candidatos de la cabeza en las listas están ya definidos. Y además, por ejemplo, en el caso de Unidad Ciudadana, Cristina supervisa y digita todos los cargos. Quiere decir que menos las PASO, ¿viste? Ni siquiera en la lista de diputados van a poder ir a una elección. Bueno, Cristian Ritondo encabeza la lista de candidatos a diputados del oficialismo en la provincia de Buenos Aires que, hay una novedad, incluye a María Luján Rey. ¿Te acordás? Es la mamá de este chico... María Luján Rey, la mamá de un muchachito que quedó encerrado en el desastre de Once, en la tragedia de Once, y que militó y nucleó, junto con todos los padres de las víctimas de esa tragedia, y fueron los que consiguieron que De Vido fuera imputado y responsabilizado por esa tragedia, por la que también está juzgado el exsecretario de transporte. Vos hablabas recién del problema del transporte. Bueno, precisamente tenemos a Hugo Palamara en línea, que nos va a decir realmente qué es lo que está pasando. Hola, Hugo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Norma. Y comenzamos precisamente entonces hablando de transporte, porque la línea C, Retiro Constitución, línea C de Subpes, está operando con demora. Se estuvo interrumpida, problemas técnicos, ahora ya opera entre cabeceras, pero lo hace con retraso, ¿no? El resto sí, en cuanto a los transportes, de acuerdo a los cronogramas habituales. Pero recuerden que mañana, sábado, nuevamente el gremio de controladores aéreos va a realizar una medida de fuerza entre las 9 y las 10 de la mañana en el aeroparque, de 10 a 11 en Ezeiza, y 19 a 20 en aeroparque, y en Ezeiza nuevamente de 20 a 21. Así que quienes tengan que volar mañana tengan en cuenta este dato. Si bien las compañías aéreas están reprogramando los vuelos en forma anticipada, bueno, comuníquense con la terminal o las compañías para tener más información, ¿no? Recuerden que hay demoras también por el caudal en el último tramo de la autopista Aérea, 9 de julio a sur sube muy lenta entre Barracas y Constitución rumbo centro. En minutos, manifestantes tienen previsto concentrarse en Paseo Colón a 1300, está algo retrasado este corte. Y en minutos también contadores públicos en Pasa de Mayo, y alrededor de las 10 otro grupo en la valla 1500 que es la Cámara de Trabajo, son trabajadores de Telan, línea del colectivo 60, Senasa y Canales, entre otras agrupaciones. Finalmente, tengan en cuenta que siguen las obras, se reducen a calzada y generan demoras, Figueroa de Corta y Cavia, Palermo, también frente al Palacio de las Aguas, en la Avenida Córdoba, a pocos metros de Cunín, y frente al Aeroparque Metropolitano. Ustedes saben que se está realizando la ampliación de la terminal aérea, hay dos carriles cerrados, Avenida Rafael Obligado, hacia la zona de la Avenida Costanera, el lado del río, ¿no? Y estas obras que tienen que ver con, van a ocupar 121 metros cuadrados, se va a extender en la zona delimitada por la Avenida Costanera, Sarmiento y retona de vinculación de ambas. Se va a ganar espacio al río, tierras al río, también espacio verde, va a tener un nuevo sector para terminal de pasajeros, que va a estar del lado del río, y se va a extender la pista aproximadamente unos 180 metros, sentido norte-sur, ¿no? ¿Y la Avenida Costanera cómo va a pasar? ¿Cómo? La Avenida Costanera, ¿cómo va a pasar la traza? Claro, la Avenida Costanera modifica la traza que tiene actualmente, se corre hacia el lado del río, y esto tiene que ver con todo un sector que también va a acompañar de parquizado, donde está incluido el monumento a Cristóbal Colón, que se inauguró hace pocos días, ¿no? Que fue trasladado, por supuesto, de la parte de atrás de Casa de Gobierno. Pero lo más importante es que va a haber una terminal de pasajeros del lado del río, se va a conservar la terminal actual, y la pista se va a extender, pero va a seguir estando donde está hoy, ¿no? ¿Se va a extender? Es decir, eso permitirá, bueno, no sé si está dentro de tu tema, ¿no? Pero, ¿eso va a permitir aviones de mayor porte? En realidad lo que se está tratando es de ganar espacio, porque, por ejemplo, la playa de estacionamiento que está al aire libre, eso se va a sacar de ese lugar y se va a emplear para poder tener más aviones. Y, además, se va a construir otra playa que ya se está haciendo, una playa subterránea, y también lo que va a permitir tener una nueva calle lateral, por donde circulan los vehículos de emergencia, de apoyo, que habitualmente se desplazan cuando en el aeroparque, ¿no? Bueno, la verdad que se nos complica la mañana en el traslado, ¿no? Pero, bueno... Sí, sí, eso sí. Gracias por la información, Hugo. No, por nada. Cualquier novedad que surja, esperamos que nos llames. ¿Les puedo agregar algo más si tengo tiempo? Sí, por supuesto. Volcó un micro que llevaba 45 argentinos... ¿En Uruguay? En Uruguay, claro, partió desde La Plata, Andrea, y durante la madrugada de hoy termina volcando, por causa que se desconocen, en la autopista interbañaria, ruta 9, kilómetro 87, muy cerca de Maldonado. El micro tenía como destino final Punta del Este, el departamento de Maldonado. Llevaba chicos, iban entre los 17 y los 20 años, con algunos adultos que lo acompañaban, algunos padres, a un concurso de baile de reggaetón que se iba a disputar en Maldonado. Por causa que se desconocen, durante la madrugada termina volcando 8 de estos menores resultados heridos que fueron derivados al hospital de la zona, y lo curioso es que el viaje arrancó mal, porque ya había tenido problemas mecánicos en micro, tuvo que esperar que venga otro para continuar el viaje, y este último, que lo termina reemplazando, es el que termina volcando antes de llegar a Punta del Este. No, así que, no, 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 no comenzó bien y no terminó bien. Bueno, esperemos que los chicos se recuperen, se recuperen bien, ¿no? No, 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 no sabes si alguno tiene alguna lesión grave o son magullones del choque. No, aparentemente, Norma, por la información que tenemos, se trata de politraumatismo, ninguno de gravedad, pero bueno, habrá que ver cómo evolucionan, pero por ahora habla de 8 heridos no graves. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Bueno, cualquier novedad no llamás para alertar a nuestros oyentes. Cómo no, buen fin de semana. Gracias, igualmente. Fue Hugo Palamara desde, bueno, la central de tránsito de la ciudad de Buenos Aires. De María de Luján Rey, estaba buscando, porque me confundí de apellido, es la mamá de Lucas Menguini. De la tragedia de donde se fue, me había tirado mal el apellido. Bueno, con el tema de las listas, el gobierno dispuso que los medios de comunicación deberán ceder gratuitamente el 5% de 12 horas de programación para la difusión de mensajes de la campaña electoral, tanto para las elecciones primarias, abiertas y simultáneas, obligatorias, las conocidas, paso, como para las elecciones generales. Esto representa la mitad de lo que se había dispuesto en 2015. Menos mal, no vamos a estar atiborrados de mensajes contradictorios. Bueno, en la unidad ciudadana, parece que la renovación no va a ser tanto. Por ejemplo, Máximo, Kirchner, Guado de Pedro y Larroque, son los camporistas candidatos en la lista con masa. Entran todos. Y en la ciudad de Buenos Aires, una maravilla, Pino Solanas, candidato a diputado, y Mariano Recalde, de exitosa gestión en aerolíneas como senador para la ciudad. Nada se renueva y lo mejor de todo, lo más grave, que se recicla lo peor. Lo que ya conocemos, no aparecen figuras nuevas que por lo menos nos generen una expectativa o una duda. Ya los que vienen más o menos sabemos por dónde vienen todos. Ayer desmintió la baña que le hubieran ofrecido plata para bajarse de su candidatura. ¿Quedó en el imaginario popular? Bueno, los votos que puede llevar la baña o que podría llevar Espert son votos que le sacan al macrismo. Y en una eventual segunda vuelta, la izquierda se va a unir para votar contra Macri. Con lo cual es muy importante que toda la gente vayan. Se ya anunciaron la unidad. Pero creo que igual van en dos grupos. Yo creí que era una unidad total, creo que hay dos grupos de izquierda que se presentan. Pero igualmente van a ir juntos para ir contra Macri, no hay ninguna... Es que la izquierda, si no se junta, va a tener... Lo de siempre. Va a tener un 1%. Muy poquito, muy poquito. Es del Caño, del Pla y Fierro. Maravillosos los tres. Se llama Fit Unidad, que integran el Frente de Izquierda y de los Trabajadores y el Movimiento Socialista de los Trabajadores. ¿Y el Partido Obrero dónde está? Está en otro grupo, ¿viste? Por eso te digo, hasta ayer me parece que había dos, pero puede haber una tercera opción de la izquierda. Sí, el Partido Obrero está analizando la posibilidad de unirse a este frente, pero todavía no está formalizado. Faltan unas horas. Aparentemente desde... Bueno, del Pla no era del Partido Obrero. Sí. Por eso, así que... Pero no sé si va por el Partido Obrero ahora, ¿eh? En declaraciones desde el Pla dice que nombró al Partido Obrero. Dice que desde el Partido Obrero nos parece fundamental la unidad. Así que evidentemente va por el Partido Obrero. En esta unión de los partidos de izquierda junto con Del Caño y Fierro. Y es que la única manera de juntar votos, porque si no se atomiza de tal manera la votación que es imposible. Vamos a una pausa y volvemos con más información. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE. Asociación de fábricas argentinas terminales de electrónica. Tenemos data. Bueno, seguimos en Tenemos Data. data acá en Conexión Abierta y bueno, sigue el tema Vilo, a la gente nos preocupa el tema del apagón porque no sabemos si se va a repetir o no si esto está solucionado si hay una explicación técnica real de por qué se produjo el apagón del domingo yo creo que para un tema así debiéramos hablar con un especialista porque además hay un montón de versiones y la preocupación de si esto se puede repetir son cosas que siempre son imprevisibles yo creo que siempre se pueden repetir pero vos tenés una persona allí que nos puede contar si, tenemos en comunicación estamos en comunicación con el ingeniero Miguel Aguirre que es ingeniero del ITBA del Instituto Tecnológico de Buenos Aires que seguramente nos va a poder explicar perfectamente es decir, cómo nos posicionamos frente al apagón que pasó y a un futuro apagón cómo le va ingeniero, buen día qué tal, buenos días, cómo están bien, bien, gracias bueno, cuéntenos ¿hay ya una explicación técnica respecto del apagón que sufrimos el domingo? hay una explicación parcial en base a los grandes hechos que había una línea fuera de servicio por mantenimiento y algún desperfecto sacó a las otras dos líneas de Yacyretá pero todavía no creo que haya una explicación acerca de los detalles técnicos de qué es lo que pasó ¿Algún? Sí Sí No, lo escucho igual perdónenme que lo interrumpí lo que yo le quería consultar es si el hecho de que ahora Argentina tenga todo el sistema eléctrico interconectado es una ventaja o todo lo contrario ya que cuando se produce un hecho así si es que no actúan los controles que yo creo que parcialmente debiera haber en la línea corres el riesgo de dejar otra vez a todo el país sin energía Bueno es la primera vez que pasa desde que tenemos energía eléctrica digamos en todo el país es la primera vez que hay un hecho así masivo desconexión de líneas hay todo el tiempo la causa principal son las tormentas eléctricas cuando cae un rayo sobre una línea si el rayo es lo suficiente fuerte se desconecta durante un ratito y después se vuelve a conectar nuevamente que es una de las posibles causas del apagón del otro día ahora nuestro sistema interconectado a la hora de agregar energías alternativas puede ser una desventaja es más fácil tener sistemas en isla pero es lo que tenemos y modificarlo implicaría una inversión que no se justificaría pero se vendió durante la gestión anterior como una modernización o una ventaja para el país el tener a todo el país a todas las líneas de la electricidad del país conectada ¿no es una ventaja? Sí, por supuesto es una ventaja porque eso permite que todos los usuarios aporten todos los que tienen energía para cargar en la línea puedan hacerlo sí, pero lo más importante es que eso permite que todos los usuarios puedan acceder a la energía más económica que es la hidroeléctrica y la nuclear porque si no si usted tiene separado por ejemplo el noroeste argentino ellos no tienen posibilidad de tener grandes fuentes de energía económica y por lo tanto la energía para ellos sería muchísimo más cara mientras que los que están alrededor de una gran represa les solaría energía y estaríamos desaprovechándola entonces hoy nuestro sistema interconectado es una gran ventaja y lo que tenemos que hacer es aprovecharla como se debe ¿entendí mal o decía que no es conveniente el tema de las energías alternativas? en un sistema interconectado como el nuestro que es grande el agregar energías alternativas agrega más puntos de inestabilidad ¿sí? o sea nuestro sistema es como si alguno de ustedes estuviera parada con una sola pierna arriba de una pelota de básquet ese es nuestro sistema es esencialmente inestable lo que pasa que está rodeado de gente que la mantiene paradita arriba de la pelota que es el sistema de control ¿sí? agregarle energías alternativas es agregarle impredecibilidad o sea ¿cuánto va a haber de sol el 3 de diciembre a las 3 de la tarde? no tengo idea y nuestro sistema interconectado necesita tener esa previsión pero hay soluciones técnicas para eso que ya se utilizan en todo el mundo así que podemos vivir tranquilamente es decir los controles pueden evitar esta situación de crisis y por ejemplo si se desarrolla energía solar como se está haciendo en San Juan o aprovechamos el viento de la Patagonia ¿esa energía no podría volcarse en circuitos no de la red general sino como una sustituta? lo que pasa es que primero hacer una red independiente implicaría un costo altísimo claro y además se pierde esa gigantesca ventaja que tenemos nosotros que cuando uno inyecta la energía en el cable que le pasa por la puerta de la casa por así decirlo en realidad esa energía le puede llegar a cualquier persona en todo el país no es tan así pero se puede pensar ¿y qué pasó con este pueblo de Córdoba? ¿era que estaba produciendo energía con el maní con la cáscara de maní? Sí hubo varias situaciones en el país no solo Ticino el pueblo de Córdoba que por alguna razón tienen una fuente de energía independiente en este caso este pueblo de Córdoba utiliza los residuos de la casca de maní para quemarlos en una caldera generada vapor y con ese vapor electricidad y lo que hicieron lo que pudieron hacer ellos es mantenerse lo que se llama en modo isla y mantener alimentado el pueblo por más que se desconectaron del sistema interconectado eso sucedió en varios lugares del país sobre todo los que están cerca de alguna central térmica por ejemplo en la Patagonia creo que en Tierra del Fuego también pasó ¿no? sí porque Tierra del Fuego está desconectado porque es bastante complicado unir Tierra del Fuego con el continente con un cable hay que usar un cable submarino y ya implica otros costos ¿esto puede llegar a suceder nuevamente o es algo demasiado extraordinario como para que vuelva a suceder? a ver todo es posible pero en realidad fue una sucesión de hechos desafortunados que no deberían volver a pasar pero además ahora tenemos un conocimiento mucho mayor de cómo es nuestro sistema interconectado y cómo funciona cada una de nuestras partes porque para tener ese conocimiento se necesita hacer una prueba de apagado y encendido que la acabamos de hacer entonces hoy en día nuestros técnicos que han demostrado ser de una calidad increíble imagínense que nosotros en pocas horas revivimos todo el país mientras que otros lugares como Estados Unidos o Alemania han tardado dos o tres días entonces ahora nuestros técnicos tienen un montón de información de cómo funciona realmente cada uno de los dispositivos de nuestro sistema interconectado que antes no se tenía del todo porque no se podía pagar todo y volver a prender ingeniero ¿por qué afectó también a algunos países limítrofes? porque nosotros vendemos energía a ellos nosotros intercambiamos energía con Uruguay y con Brasil y al momento del corte bueno los sistemas de ellos dependían de la energía que estaba atravesando a través de esos cables que no funcionaron y tuvieron que cortar también cuando estuvo el problema claro habría que analizar ¿no? una cuestión de seguridad de esos esos temas ¿no? Sí por supuesto se analiza eso se analiza todo el tiempo nosotros tenemos un equipo de técnicos que son los que manejan el sistema interconectado que están todo el tiempo con la ayuda de computadoras especiales analizando las situaciones de riesgo en cada instante de la red y tratando de preverlas por eso los generadores tienen distintos modos en el cual conectarse a la red uno de ellos es en disponibilidad o sea el generador no está inyectando a la red está listo para inyectar en caso de que pase algo y nuestro sistema tiene muchísimos puntos de 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 backup digamos pero bueno lo que hay que analizar es porque fallaron todos bueno aparentemente sería de esa torre que estaba fuera de servicio habrá que esperar la información oficial o la información técnica ya oficializada ¿no? si si no fue solo esa línea que estaba fuera del servicio sino que fueron algunas cosas quizás algún equipo debería haber protegido y no lo hizo u otros la otra posibilidad es que alguna protección haya saltado demasiado rápido antes de lo que debía o sea puede ser una falla técnica como una falla humana o una combinación de ambas es que en el fondo lo programamos nosotros en el fondo los humanos siempre somos los culpables quizás haya un equipo que no funcionó como debería haber funcionado y a veces esas fallas no aparecen en el mantenimiento del día a día bueno Martín la verdad nos dio una clase magistral sobre este tema y bueno cuando lo vamos a volver a comunicar con usted para que yo quiero que nos cuente o que me diga si el desarrollo de energía eólica y energía solar en el país tiene sentido debiéramos dejarlo concentrarnos en energía nuclear pero eso lo dejamos para otra entrevista con usted si es que usted tiene la amabilidad de querer atendernos ese es todo un tema ese es todo un tema como no cuando quieran bueno lo llamamos antes y lo comprometemos muchísimas gracias muchas gracias no hay cualquier gracias a ustedes y un saludo muy grande a su audiencia muchas gracias fue el ingeniero Miguel Aguirre del instituto Miguel Aguirre del instituto tecnológico de Buenos Aires seguimos en nuestras redes instagram y facebook arroba tenemos data twitter arroba tenemos data ok amiga mía lo sé solo vives por él que lo sabe también pero hoy no te ve como yo suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabroches pensando en sus manos él no te ha visto temblar esperando una palabra algún gesto un abrazo él no te ve como yo suspirando con los ojitos abiertos de par en par escucharme nombrarle ay amiga mía lo sé y él también y él no se puede decir ni qué hacer para verte feliz ojalá pudiera mandar en el alma con la libertad que es lo que a él le hace falta llenarte los bolsillos de guerras ganadas de sueños e ilusiones renovadas yo quiero regalarte una poesía tú piensas que estoy dando las noticias y amiga mía ojalá algún día escuchando mi canción de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia lo que pudiera resultar conmovedora pero perdona y amiga mía no eres inteligencia ni sabiduría esta es mi manera de decir las cosas no es que sea mi trabajo que es mi idioma y amiga mía princesa de un cuento infinito amiga mía tan solo pretendo que cuentes conmigo amiga mía a ver si uno de estos días por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos que toda esta historia me importa porque eres mi amiga que es mi vida que es mi vida no es mi vida amiga mía no sé solo vives por el que lo sabe también Tenemos data Norma, el tema de hoy sin duda es el cierre de las listas Aunque todavía hay algunas incógnitas Bueno, pero ya parece que está todo como definido Y muchos están hablando, como decíamos al principio De que las pasos son innecesarias Vamos a hablar con Jorge Yacove, que es un analista político Para ver si son tan innecesarias como dicen algunas personas O si se debiera respetar la realización de los pasos Que además hay que hacerlo porque hay una ley Jorge Yacove, ¿nos está escuchando? Sí, atentamente Buen día, ¿cómo le va? Bien, gracias, muy amable ¿Qué piensa usted? Hoy terminamos de conformar las listas que van a competir en las próximas elecciones Y tenemos que ir a votar Esas listas en las PASO que se van a hacer en el mes de agosto ¿Queda algo para definir en esas elecciones? ¿En las PASO? Sí Sí, por supuesto ¿Todo lo de abajo? ¿Cómo? ¿Todos los nombres que están muy pero muy abajo? No En las PASO se va a definir quién puede participar en octubre Primero, toda aquella lista que no saque 1,5% de los votos no puede participar en octubre Segunda cuestión Va a ser la primera gran encuesta nacional respecto de cuál es el posicionamiento inicial Por lo menos De los candidatos de la lista que puedan participar ¿Cuál es el tema? Hoy sabemos que Que el gobierno tiene una desventaja electoral inicial con la Unión Ciudadana Agosto va a definir cuál es el desventaja Y ese número Tiene una enorme importancia Una cosa es que sean 2 o 3 puntos Otra cosa es que sean 10 puntos O sea que puede ser un anticipo de lo que sería la primaria La elección primaria Bueno Sería sin duda un test que indicaría desde qué posición se sea octubre La izquierda va con unificado Pero ya veo que me parece que la unificación por lo menos va a llevar dos sectores o dos patas ¿Puede definir la izquierda esta elección que parece tan pareja entre la Unión Ciudadana y cambiemos? No, nosotros no la vemos pareja Nosotros vemos una ventaja Razonablemente importante para la Unión Ciudadana De 7 puntos en nuestra tradición ¿Y en el caso de La Baña? Bueno, está midiendo muy poquito Está midiendo unos 4 puntos en nuestra tradición La elección es para todos los gustos De lo que las mías De las nueces Está midiendo muy poquito Los 4 puntos ¿Puede quedar afuera con los PASO? No, no creo La elección es una elección de impedir Vamos a una curiosa elección Donde los bloques que han polarizado totalmente la elección Hoy 75% está predefinido Entre cambiemos y la Unión Ciudadana Van a tratar de impedir que el otro consague Una elección, una campaña muy pobre De poca propuesta A ninguno le interesa Qué dice su candidato Ni qué propone Lo único que le interesa es que el otro candidato no gane De modo que por primera vez Vamos a una elección de impedir No de pedir Que es lo contrario Que es lo que debería pasar Una elección donde Los partidos Propongan a la ciudadanía Cuestiones de transformación Que son muy necesarias en la Argentina Bueno, eso no va a existir Estamos en una guerra De impedir que el otro llegue Claro, ninguno me presentó una propuesta Yo escuché a Victoria Donda Que dice Me uno con quien sea Para derrocar a Macri La izquierda dice más o menos lo mismo Y vos decís Bueno, entonces ¿Cómo es esto? Es una... Una guerra de impedir Claro Podría decidir en un ring Directamente ¿Para qué vamos a dar con tanta vuelta? Está tan dramática la Argentina Que se pone de esta manera tan singular Donde una elección electoral Es sin propuesta Es vergonzoso que un candidato Digo Quiero derribar a fulano De tal Derribar Te dicen directamente Destruirlo Sea como sea Y me uno con quien sea Para eso Eso me parece una verdad Además uno ve Esa conformación de fórmulas Que son absurdas Que son de personas Que se denostaron Que se ofendieron Que se agraviaron Hasta las últimas consecuencias Y hoy está todo bien Todo amor y paz Es medio difícil de creer Usted puede creer Que la política Es una Una acción de gran vocación O de gran conveniencia Exacto Yo te iría por la segunda Bueno En una En una En un escenario Con estos siete puntos Que comentaba De De diferencia Entre unidad ciudadana Y juntos por el cambio ¿Qué pasaría En una segunda vuelta? En la segunda vuelta Tenemos una diferencia De un punto ¿A favor de unidad ciudadana? Sí Ahora Usted sabe que con diez puntos De diferencia Se gana en primera vuelta Sí, sí, claro Por eso Por eso Hablamos En el escenario De los siete puntos ¿No? Entonces Es muy, muy, muy importante El resultado De las PAS En el escaso De que se produzcan Porque están Alguien está pensando En suprimirla Pero hay una ley No creo que se pueda suprimir Así porque sí Porque están ¿Usted vive en la Argentina? Sí, tiene usted razón Perdóneme Estoy confundida No, acá me está hablando De Suiza Claro Ahora Con la figura Desdibujada De la baña Y la izquierda Que, bueno Aún uniéndose Nos junta mucho ¿Cuál es la tercera fuerza Que podría definirle Esos puntos En una segunda Instancia? Bueno Hay dos Agotaciones De la derecha Que son La candidatura De Gómez Y la candidatura De Esther Que están juntando Precisamente Ese volumen De siete puntos De siete puntos ¿No? ¿Cómo no? Esper Eso no lo entendí O no escuché bien Dos candidatos Gómez y Turión Sí Tres puntos Y Esther Tres puntos y medio Son La diferencia De los siete puntos Ah Arrastrando Arrastrando votos Ellos dos Como Como personas No como Una tercera fuerza Bueno Son candidatos presidenciales Vamos a ver Hay tres O Insisto La baña Con cuatro puntos Estar con tres Simón Amiguitas Y Turión Con tres Ahí están los puntos Que el gobierno Necesita Exactamente Bueno Estamos en un escenario Bastante Incierto Incierto Muy complicado Muy complicado Muy incierto Por primera vez La gente me pregunta Todo el día en la calle Qué va a pasar Y he encontrado Una fórmula De decirle Lo que va a pasar Para no mentirles A ver Que es que va a ganar El que no pierda ¿Y en la provincia? En la provincia Está menos complicado Para el oficialismo Mario Eugenio lleva Dos puntos de taja Pero son dos No son diez No son ocho Es decir Es una decisión Muy 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 apretada Bueno Qué increíble Que una sociedad Como la nuestra Que no Que no tome en cuenta Que una persona Que tiene Que está procesada Que está metido Con problemas Con la justicia No pasa nada Que te robaron Y te dicen No porque no lo vimos Hay que estar ahí En ese momento Hay una cosa Que no No se entiende Tenía la misma pregunta Por segunda vez Usted está en la genocía Sí Sí, sí Jacobe Espera Volver a llamarlo Y que podamos ser Más optimistas Todos Que por lo menos La gente En el momento De votar Deje un poco De lado su odio Y piense Qué cosas Podrían pasar En un país Por ejemplo En el que la justicia Funcione menos De lo que está funcionando Que ya es Bastante malo Y donde veamos A ver quién Realmente le importa La educación O quién le importa A la gente No solamente Las candidaturas Se hará El debate ¿Cuáles serán Los temas A tratar en el debate ¿No? En los debates Calcule que Los candidatos A vicepresidentes De alguna forma Son mucho más importantes Que las presidentes Sí, claro Es decir Que va a haber debate De vicepresidentes Va a ser muy interesante Eso Para ver Qué nos dicen Cuando no nos dicen Claro Porque si no hay Hasta ahora No hay propuestas Bueno ¿De qué se va a hablar En los debates? ¿O será Seguirán reprochándose Cosas mutuamente Como en la campaña? Pueden hablar De fútbol También Sí Estamos bien También Es poco ocurrente Digamos Claro Bueno Gracias Giacobbe Muy amable Como siempre Por atendernos Ricardo Giacobbe Estuvo con nosotros En esta encuesta Que estamos tratando De hacer con la política Enseguida volvemos con más Tenemos data La llama se apagó No sé Matamos la ilusión Tal vez ¿Y dónde quedo yo? En este mundo sin color Sin historias que contarte Sin saber cómo explicarte Que hoy te veo Y aunque lo intente No se me olvida Que eras tú El que no creía En las despedidas Que sigo siendo La misma loca Que entre tus almas Se perdía Y a fin de cuentas No soy distinta De aquella idiota Que te quería No importa cómo fue Ni quién Queríamos beber Sin ser Sin ser ¿Y dónde quedo yo? En este mundo sin tu voz Ignorando las señales Que me llevan a encontrarte Que hoy te veo Y aunque lo intente No se me olvida Que eras tú El que no creía En las despedidas Que sigo siendo La misma loca Que entre tus almas Se perdía Y a fin de cuentas No soy distinta De aquella idiota Que hoy te quería Que todavía espera Verte sonreír Que todavía espera Verse junto a ti Y hoy te veo Y aunque lo intente No se me olvida Que eras tú Que eras tú El que no creía En las despedidas Que sigo siendo La misma loca Que entre tus almas Se perdía Y a fin de cuentas No soy distinta De aquella idiota Que te querías Y a fin de cuentas Bueno Isa Antes de irnos ¿Por qué no nos contás Cómo está el dólar? Bueno En baja Por suerte Pero igual estamos hablando De 44,14 Para la venta Y 44,79 Para la compra El euro 48,76 Contra 51,17 Se ha disparado el euro El euro sí Viste que hubo un momento Donde no había tanta diferencia En paridad Pero no Pero bueno Ahora Vamos a ver Si esto lo deja tranquilo El gobierno Bueno el dólar está bajando Porque en este momento Está habiendo muchas liquidaciones De exportaciones agropecuarias Pero los deja tranquilos Porque en época de campaña Que encima Se le impara el dólar El riesgo El país Se impara Hoy estábamos hablando Del paro De los controladores Que dicen Que no es un paro Que no es un paro Sino que Una demora Una demora Claro Les comentamos Que ayer Hubo Muchísima demora Por esa medida Que han tomado Los controladores Y mañana Hoy y mañana Va a haber Demoras Entre las 15 Y las 16 Los controladores No van a estar Funcionando En esa hora Lo que pasa Es que obliga A reprogramar A las aerolíneas Todos los vuelos Inclusive algunos Se pueden llegar A suspender Porque en ese retraso Después se van Produciendo problemas Con los slots No hay lugar Para despegar Así que realmente Eso complica muchísimo El transporte aéreo Sí Los gremialistas De los controladores Comentaron Que no es Un paro Sino que es una Reducción Del servicio Ayer se afectaron 149 vuelos Y unos 20.000 Pasajeros Así que bueno La medida Para tener en cuenta Y nosotros Nos estamos yendo Le vamos a dejar Paso a nuestro compañero Horacio Pagani Con su programa Y nos encontramos Acá El próximo viernes A las 10 de la mañana En Tenemos Data Como todos los viernes Chau chau Hasta el viernes Terminó Tenemos Data Con el panorama Más claro Seguimos conectados Búscanos en Facebook Como Tenemos Data Hit the road Jack Don't you Há